bueno amigos como pueden ver aquí un cingonio variegado mire esta variegación de esta hoja es totalmente perfecta está bien cuidadito aquí como pueden ver acá tenemos un helecho pata de conejo muy bonito mire cómo va de bonito todas estas plantas son recuperadas amigos porque si no querían en un lugar bueno las traje para otro mire la peperomia el tamaño de hoja que alcanzado no le gusta el sol no le gusta mucho el agua aquí una peperomia variegada también como pueden ver y acá tenemos la pluma de indio tenemos una locacia que es muy hermosa como pueden ver y tenemos un filo dentro que es totalmente rojo si ahí le va cambiando pero la hoja estaba bastante rojita la pluma de indio que está muy hermosa verdad y aquí tenemos un potos un poco miami esta joya miren qué belleza de joya por dónde va por todas las ventanas mi amigos mire pero no me ha florecido allá va la joya esta que está aquí es una peperomia muy hermosa también me encanta su follaje se ha mantenido ahí hermosa tranquilita ya sé cómo es su riego y todo lo demás verdad y un helecho aquí de lentejita también miren qué belleza este pote reciclado totalmente que le hicimos verdad nos vamos para los anturio estaba con esto es una belleza amigos esto es una el vino pequeñito pero miren lo que ha alcanzado esta